Adelante, adelante, adelante. ¿Esto quiere decir algo? ¿La hermana quiere decir algo? En realidad, no me interesa... No me interesa lo que ellos piensen. Yo solamente quiero agradecerte, Poncho, por haber dado la oportunidad a mi hermana. No es juego, lo digo de corazón. Me duele y me da sentimiento porque... Es mi sangre, la amo y el saber sus sentimientos y saber que no sé por qué está haciendo ni actuando de esa manera, me duele, me lastima porque sé que para ella es difícil retirarse así nada más cuando hay un sentimiento de por medio y no es un juego. Yo sé que no es un juego y tu hermana ya tiene un lugar en mi corazón y es muy importante y se respeta su decisión. ¡Era bien! Esto que acabamos de escuchar es simple y sencillamente la sangre que llama. La sangre que golpeó después de ver a una hermana destrozada. Una hermana que había hecho todo por conseguir también el amange. ¡Gracias! ¡Gracias!